El Senado no puede sustraer, ni se puede sustraer, a las actividades en la emergencia sanitaria. Tiene que cumplir con su función constitucional. Acordamos hacer una comparecencia virtual con el gobernador del Banco de México para saber las acciones que ha llevado a cabo esta institución autónoma del Banco de México. Es un acuerdo de los grupos parlamentarios en los próximos días reunirnos con el Consejo Coordinador Empresarial y con otros funcionarios de manera virtual. Estuvo presente, lo invitamos, al doctor Navarro, presidente de la Comisión de Salud y presidente de la Comisión Especial COVID-19. Y planteamos un relanzamiento de la Comisión. Así que va a haber más trabajo, se van a atender todas las propuestas. Ha estado funcionando, pero el doctor se va a reunir, el doctor Navarro se reunirá pronto con los miembros de la Comisión y ponerse de acuerdo. Para que trabajemos desde el Senado y ayudemos a enfrentar el COVID-19. Gracias. 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 Gracias.